Hola buenas tardes, hoy vamos a hacer una rica gelatina de coco, es fácil de preparar y estos son los ingredientes. Leche clavel, media crema, lechera, grenetina, un vaso de coco rallado, un poco de agua para disolver la grenetina y el molde para echar nuestra gelatina. Ahora vamos a poner 3 sobrecitos de grenetina en el vaso con agua, es muy poquita agua, nada más para que se disuelva la grenetina. La vamos a mover, la vamos a llevar al microondas como por 10 segundos, disolvemos bien, bien, bien. Así nos tiene que quedar y ahora la vamos a poner al vaso de la licuadora. Vamos a ponerla, vamos a poner el coco, un vaso de coco, vamos a poner la lechera, vamos a poner la lechera, una lechera, vamos a poner la media crema, vamos a poner la media crema. Y vamos a poner la lechera, vamos a poner la lechera, vamos a poner la leche clavel, vamos a molerla. Y miren como queda, ahora la vamos a poner en el molde y vamos a esperar unas 2 horas y regresamos. Y así es como quedó nuestra rica gelatina de coco, vamos a partirla para ver como nos quedó. Miren que rica se ve, la pueden adornar a como ustedes quieran, yo nada más le puse coco encima, pero miren que rica quedó. Miren. Ojalá les haya gustado, es una receta fácil y rica y gracias por el apoyo, háganla. ¡Gracias!